En el partido del día de hoy de la Liga Nacional de Hockey, Hockey Day en Canadá, día 13 de febrero, Ottawa, Senators enfrentando a Jets de Winnipeg, Ottawa último en la clasificación general con 5 puntos, tercer periodo, 22 segundos, sigue corriendo el reloj, Ottawa 1, Winnipeg 1, pase a profundidad, no va a haber icing, el portero de Winnipeg sale, deja el puck por un costado, se equivoca con los defensas, viene aquí, cachón para Brown, mete Riley, dispara gol, el tip in the tourney, el número 71, para el equipo de los Senadores de Ottawa que ganan el partido, 2 goles a 1 con 7 segundos por terminar en el encuentro, vamos a ver la repetición, la celebración de Brown, el número 28, pero para ese ser, que Tierney, el número 71, anota gol para Ottawa en la repetición, aquí vemos a profundidad el disparo, no va a haber icing, el portero se confunde, deja el puck por un costado, no lo puede comprometer de esa manera, los defensas llegan tarde, el disparo enfrente, y ahí está el tip in the tourney, vamos a darle gol a Tierney, el número 71 de los Senadores de Ottawa, que ganan 2 a 1 a los Jets de Winnipeg, 7 puntos ahora, siguen en la parte baja de la clasificación general, ahí está el tip in, y el equipo de Ottawa derrota 2 a 1 a Winnipeg, la celebración en la banca sensacional.